Maracanes a maracanes, desde el fondo de un océano, no me permiten decir cual, les informo que su servidor, Altarible Osama Bin Laden, no tiene nada que ver con la explosión de Pemex, que así como le dan protagonistas de telenovela a William Levy y Colunga, este raro incidente fue creado para levantar imágenes del burro copetón. Como experto entrenado por la CIA en terrorismo, sé distinguir entre palomas de 50 pesos, comal fuera de control y bombazo. ¡Ojo! No se dejen engañar. Las coincidencias no existen. Y no es coincidencia que suceda justo cuando dinosaurios tratan de vender Pemex. ¡Mucho ojo, amiguitos! ¡Mucho ojo, amiguitos! Mucho ojo, amiguitos! Mucho ojo, amiguitos! Aplausos Gracias por ver el video.